pero para el futuro también. Es nuestro camino, es el camino original. Es el camino que une todas las causas de 200 años. Es el camino maravilloso que es capaz de lograr el milagro de esta orquesta donde suenan los ritmos del Caribe, de Sudamérica y de toda nuestra América. Juntos, hermanos del Caribe, juntos y solo juntos. Juntos, nuestros pueblos tendrán derecho a la libertad y a la felicidad verdadera. Nuestros pueblos tendrán derecho a la libertad y a la felicidad verdadera. Todo lo demás es mentira. Cantos de sirenas imperiales para vernos nuevamente divididos y de rodillas y que nuevos coloniajes dominen el desarrollo de esta juventud del futuro. Y que nuevos coloniajes dominan el camino del futuro. ¿Es hoy que estamos de pie y juntos o es nunca? Es hoy que tenemos que estarse o nunca. En este mundo del siglo XXI se nos respetará si seguimos marchando juntos, abrazados, hermanados. En este mundo del siglo XXI se nos respetará si nos quedamos juntos, trabajando juntos. Más que una reflexión, lo digo como un clamor a la unión del Caribe y de la América Latina nuestra. Y este es un clamor a la unidad de la América Latina y los Carabéensos. Y Bolívar nos vuelve a hablar desde Kingston. Y nos dice en la Cárreta de Jamaica como hablándonos hoy para los tiempos futuros. Nos dice Bolívar, 6 de septiembre de 1815, un día como hoy bajo este mismo sol. El velo se ha rasgado. Ya hemos visto la luz. Y se nos quiere volver a las tinieblas. Y se han roto las cadenas. Ya hemos sido libres. Y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Con Bolívar digamos esclavismo más nunca. De rodillas más nunca. Con Bolívar digamos libres por siempre. Unidos por siempre. Que viva eternamente el legado de Simón Bolívar. Que viva la unión de los pueblos del Caribe. Que viva la libertad. Que viva la independencia. Que viva el futuro de nuestro pueblo. Muchas gracias queridos hermanos. Querida hermana.